11 de la mañana con 38 minutos, nosotros como siempre dispuestos a mostrarles no solamente ideas innovadoras de emprendedores, sino también en esta oportunidad vamos a conocer regalos personalizados, Cata, que alegran cualquier ambiente, cualquier espacio que uno tenga en la casa. E imagínalo, un regalo que se ha pensado específicamente para esa persona especial, para ti. El día de hoy vamos a conocer este emprendimiento llamado Gorgona de la mano de Marcela Salinas y Roberto Aniñira, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están chicos? Bien, muchas gracias, contentos de estar aquí. Qué lindo, nosotros contentísimos. Cuéntenos, ¿qué es Gorgona? ¿Cómo nace? Bueno, Gorgona nació de una idea de una junta con amigos, en la cual conversamos sobre hacer relojes cucú. Pero lo que me llamó la atención fue la máquina que se utilizaba para hacer estos relojes. De ahí estuve investigando un poco sobre la idea y bueno, decidimos adquirir nuestra primera máquina, la más básica que había en el mercado. Después de eso fuimos haciendo cositas de a poquito porque en realidad nosotros no conocíamos este mundo. Yo me encontraba cesante. Así que dediqué todo mi tiempo en aprender a utilizar los programas, a aprender a utilizar bien la máquina, a buscar nuevas ideas, etc. ¿Y cuáles fueron quizás los primeros productos que ustedes sacaron como Gorgona? Lo primero que hicimos fueron posavasos de gatitos. Porque toda la vida me han encantado los gatos, así que fue lo primero que intentamos. Después hicimos llaveros, soportes de celulares, también en un momento hicimos retratos grabados en madera, más cosas enfocadas en madera. Luego ya tomamos el mundo del acrílico que vimos como algo nuevo, algo que no estaba aquí y también algo personalizado. Claro, algo novedoso. Bueno, estábamos viendo hace instantes en pantalla, me gustaría que nos muestren. Estamos hablando de esas que son lamparitas, iluminadas, que además uno las puede personalizar. Cuéntenos. Sí, estos productos, bueno, mientras íbamos lanzando nuevos productos, porque íbamos probando en madera, en acrílico, nació esta idea de utilizar las lámparas LED para crear artículos personalizados. En un principio solicitábamos a los clientes que nos enviaran las imágenes que deseaban transformar en lamparitas. Pero después vimos una tendencia en donde la gente enviaba fotografías de pareja, de sus mascotas, también de logos de emprendimiento, imágenes de ese estilo. Entonces nos fuimos enfocando en ese mercado, ya que era bastante novedoso para las personas. Siempre era un comentario como, oye, qué único, qué llamativo, me gustó bastante, muy recomendado. Entonces le pusimos fuerte en ese rubro. Y algo único en su especie, por ejemplo, estamos viendo ahí, Ale está mostrando un poquito de los productos que podemos conocer. Está no solamente para la pareja, sino que también para la familia, para los amigos, poderles entregar algo especial. Estamos viendo también un producto que a mí me llamó la atención, que incluye además el código para que tú escuches la canción especial. Porque quizás todos tenemos una melodía que nos recuerda a alguien especial y ustedes lo pueden dejar ahí para siempre. Claro, es como una especie de dedicatoria. Eso lo pueden escanear con la aplicación de Spotify Premium en el celular. Entonces la persona nos indica la canción, nosotros descargamos el código, lo grabamos en las láminas y lo pueden escanear con el celular para reproducir la música. ¡Qué buen regalo! Porque así es lo primero que uno ve cuando despierta la fotografía, escanea la canción. Imagínense, ya es un momento eterno. Acá este fue un pedido especial también del perrito, que era la foto del perrito. De su mascota. ¡Ay, qué hermoso! Y también viene la canción. Y también viene la canción. Claro. Bueno, y esa fue la primera parte, me imagino, del emprendimiento y luego comenzaron a avanzar con otros productos, ¿no? Sí, empezamos a importar productos también diferentes. A mí me llamó mucho la atención estos productos más tiernos, como Lamparita. Sobre todo, el primero que traje fue el gato también. ¡Oh, guay! Ah, no, tú eres una Karen total. Sí, yo tengo seis gatos. ¡Seis gatos! ¡Ay, me encanta! Yo tuve cuatro una vez, después vamos a hablar de gatos. Pero cuéntanos, esta fue la primera, entonces, que tú trajiste. Sí. Cuando tú llegaste, nos dijiste a la Cata y a mí, ¡péguenla! Y nosotros, así. ¡No! ¡Como con pena! ¡Péguenla, en serio! ¡No! A ver, muéstranos, ¿qué pasa si la pegamos? Ahora está cambiando de color, entonces, si tú le pegas, se va a quedar en el color que está. Si tú le pegas de nuevo, se va a apagar. ¡Pero, cadena! ¡Le duele al michi! No, 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 no les duele, porque son blanditos, entonces no les pasa nada. ¡Qué cierto! Ah, ¿verdad? Estos productos son ideales para los niños, porque los vendemos como espantacuco. Ah, claro que sí. Y para ese momento donde, bueno, en la nochecita, ¿cierto? Para tener una luz tenue, también acompañándoles en el descanso. Bueno, no solamente lucecitas, sino que también ahí vemos otros productos más. Claro, también tenemos el modelo que está acá adelante, que es un reno, que también es para escritorio y me lo han pedido amigos. Sí. En donde acá, con la colita, le vamos regulando la intensidad. ¡Ah, no! ¡Qué hermoso! Y le podemos cambiar la tonalidad. Amarillo. Ah, o calio. O blanco. Claro. Claro, también puede mover la cabecita o las patitas aquí. Y ese te lo han pedido más adultos, entonces, para escritorios, para oficinas. Claro, sus velador. O sea, no es que los grandes no lo hayan pedido adultos. Yo, de hecho, tengo un gato también. Sí, en verdad, sí. Para todas las edades. Me gusta, sí. Acá tenemos estos unicornios, que también están muy de moda, ¿no? Claro, también tenemos para alamantes de los perros. Ay, sí. Y esas nubes. ¿Estos también cambian de color? Sí, todos. Esos también de color. Ah, es cierto. También explicándole. Mira. Y bueno, buscan también que sean productos tiernitos, kawaii y que también no se encuentren en cualquier lugar, me imagino, ¿no? Sí, correcto. Me ha sido difícil elegir qué modelo, qué bonito. Claro, de hecho, aquí lo más vendido son los gatos y los perros. ¿En serio? Sí. Bueno, y me encanta, pero no solamente tienen lo que ustedes están viendo en pantalla. Si están pensando en juguetes para los niños, me imagino que en el Día del Niño también les fue excelente, bueno, pero todavía tienen opciones para pensar en qué pueden regalar para los más pequeñitos de la casa. Miren esto. Cuéntenos, por favor. Bueno, ese es un vehículo eléctrico que se carga con un enchufe de 12 volt. Ya. Que viene incluido. Funciona con los pedales, entonces el niño tiene autonomía para utilizarlo, ya sea un niño o niña. Y además tiene un control remoto inalámbrico que tiene una alta distancia. La otra vez lo probamos y alcanzaba como hasta los 50 metros. Bueno, no es que al niño se les vaya a escapar, pero el control permite también manejar el autito, detenerlo e ir probando también de devolverlo, etc. Claro, o sea, no se va a escapar al niño, pero así el padre o la madre tiene el control, se siente más seguro de que no vaya a pasar cualquier cosa y ahí hacerlo frenar cuando tenga que frenar. Claro, sobre todo en los parques. Otras cositas, ¿no? Aparte, bueno, de la movilidad que le podría permitir a tu hijo o hija, ese espíritu aventurero, tiene música que estamos escuchando ahora a continuación. Y también, miren esto, por favor. El botoncito de arriba del... Esto es lo que provoca. ¡Ay! La locura máxima de los niños y las niñas, las burbujitas. ¡Qué hermoso! ¡Bota burbujas! Yo creo que se vuelven locos los niños con esto. Sí, este es uno de los productos más... ¡Qué lindo! ...famosos que tuvimos durante el Día del Niño. ¡Wow! Tiene musiquita también. ¿Escuchan? ¡Qué lindo! Oye, no hay tamaño para adultos y yo lo quiero. Lo han preguntado. Sí. Para venir a trabajar en esto. Jorjito dijo que quería llegar al canal en este automóvil. Está preciosa y cómo se carga para las burbujas. Ahí mismo se puede sacar esta pieza. Retiramosla con un destonillador y ahí está el... Recibiste. Claro. Recomendable hasta qué edad. Es hasta los seis años. Pero tenemos otros automóviles que son hasta los doce años más o menos, que es una moto. Una moto tipo motocross para niños hasta... Bueno, hasta sesenta kilos se supone que soporta. Ah, bueno. Buenísimo. Hay otros modelos más pequeños también que son desde los ocho meses. Ah, bien. O sea, tienen para todas las edades, para toda la familia. Y a mí me gustaría preguntarte también a ti. Bueno, Roberto, tú nos decías que empezaste... Cuando te quedaste cesante y eso sucede muchísimo. Lo vemos en muchos casos acá de personas que, o en la pandemia, o en cualquier momento, se tienen que reinventar de alguna forma y ver opciones. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo ha sido para ti particularmente dedicarte a hacer tu propia marca, tu propia empresa? Sí, mira, ha sido bastante gratificante. Yo estudié ingeniería en electrónica. Ya. Y trabajé como un año y medio antes que comenzara la pandemia. Después de eso, ustedes saben, se detuvo todo. Y, bueno, a mí me gusta siempre estar haciendo algo. No me gusta quedarme quieto. De hecho, en ese tiempo nos vimos casi todos Betty la Fea. Todas las temporadas. Es eterna, por lo demás. De las series, de todo. Entonces, de ahí empezamos a retomar esta idea y empezamos a buscar como productos que se pudiesen vender, que fuesen novedosos. Y en este caso, este producto, comenzamos trayendo pocas unidades de estas bases LED, las cuales trajimos desde afuera. Vimos que se vendían bien y ahí empezamos a importar por barco. Ahí empezamos a traer un cargamento más grande a través de los retiros que hubieron. Y desde ahí no hemos parado. Me imagino. Y, bueno, también hemos conversado con muchísimos emprendedores que no es solo elegir el producto correcto, dedicarse al servicio al cliente, sino que también un área importantísima son las redes sociales y cómo generar contenido para que la gente también adquiera tus productos. ¿Cómo van con eso, Marcela? Primero empezamos vendiendo por Mercado Libre. Los primeros productos que publicamos fueron del estudio Ibli, que un cliente nos solicitó y dijimos, pucha, a ver qué pasa. Y también hubo una cliente que nos solicitó hacer un dibujo que había hecho su hijo, que era de un cómic, de superhéroes. Entonces empezamos a publicar que podíamos hacer modelos personalizados y la gente nos enviaba sus imágenes y así íbamos sacando más modelos nuevos. Ah, claro. Y estábamos viendo en pantalla también como una fotografía, por ejemplo, que les enviaron a ustedes. Ustedes después buscan o dibujan la silueta y la transforman en este tipo de lámparas que estamos viendo en pantalla, personalizados totalmente. ¿Con cuánto tiempo de anticipación ustedes podrían hacer un objeto como este? Dependería. Por ejemplo, el modelo que es como estilo Spotify puede estar entre uno a dos días hábiles. Ah, no es mucho. El de fotografía, sí, un poco más porque como son los que más piden, más que lo que tardamos en hacer el diseño, es el tiempo que te espera para poder realizarlo. Ese ya es de tres a cinco días hábiles. Así que con paciencia usted se propone para poder regalarle este tremendo regalo totalmente personalizado. Y bueno, también cuéntennos en lo personal, ¿cuál ha sido el desafío más importante emocionalmente también para emprender acá en Chile? Mira, la verdad es que siempre hemos buscado como tratar de entregar como algo único, algo significativo y siento que con este producto pudimos ir logrando esa idea. Como decía mi pareja, las personas que nos envían las fotografías siempre tratan de entregar como un regalo único, algo personal, algo que ellos quieren transmitir a otra persona, ya que normalmente no se los compran para ellos mismos, sino para regalar. Entonces, creo que uno de los desafíos más importantes es como entregar un buen producto, un buen servicio y eso ha sido a través de ir escalando varios peldaños. Comenzamos entregando estos productos en bolsitas y ahora tenemos nuestro propio packaging, exacto, con nuestra tarjeta de agradecimiento, con el cuidado también que llegue a regiones también, porque al principio nos pasaba harto que como son productos delicados, se rompían. Ya, pero ahora no tienen problema, pueden hacer envíos a regiones. Me encantó lo que dijeron, que la gente más que comprar para uno, compra para hacer un regalo. O sea, realmente siempre estamos buscando alguna forma de dar cariño a nuestros seres más cercanos. Estas, por ejemplo, estas lamparitas que tienen una base de madera, si se fijan, son diferentes a las de arriba, pero también se iluminan, también son lamparitas y tienen, claro, otros motivos, digamos, de amistad para el día del padre. Lógicamente tienen que hacerlo con tiempo, pueden colocar un nombre, un mensaje, una frase, lo que ustedes quieran. El diseño es totalmente personalizado. Si al cliente no le gusta ese modelo, puede decirme o hacerme un dibujo, mira, me gustaría que fuera así. Y eso lo podemos realizar. A mí me gustaron estos michis también, pero cuéntanos ustedes, Marce, Roberto, cómo poder conectar con su emprendimiento. A través de nuestras redes sociales, nuestra página web que es gorgonachile.cl, también nuestro Instagram que es gorgonachile, o el número de teléfono personal de nosotros, también nos pueden contactar ahí para hacernos sus pedidos o cualquier consulta que quieran realizar. Y qué bonitas se ven las lámparas. Me encanta porque en la cuenta de Instagram podemos hacernos una idea de cómo se verían en un espacio que tenemos en la casa, con las macetas al lado, con la, no sé, en la mesita de luz que tenemos en la casa. Y también aquí están los juguetes, que son lo que ustedes nos estaban señalando, la moto, por ejemplo, que ya es para más grandecitos. Ay, verdad. Pero mira, hay un montón de modelos también y para diferentes edades. Es correcto. Qué bueno para los más chiquitos. Todos los productos que ustedes tienen, recordemos, pueden hacer envíos a regiones y también los pueden encontrar, por supuesto, aquí en la región metropolitana con todos los detalles. Ahí está la página. Entonces, hagan una invitación para que los sigan. Sí, síganos en Gorgona, Chile. Y bueno, si dicen que vienen de parte del programa o que nos vieron aquí, pueden tener un descuento. Eso. Interesante. Tienen que decirlo. Vienen tu conexión matinal, amigos de Gorgona, y van a tener un descuentito. Y estamos viendo también la página web, Ale, donde la gente va a poder ingresar, hacerse una idea aproximadamente de los valores, los productos destacados. ¿Y qué más podemos encontrar en la página web? Bueno, además de los productos que tenemos acá presentes, nos pueden contactar directamente para ver productos más personalizados, porque hay personas que tienen su propia idea de qué es lo que les gustaría. Entonces, nosotros, yo personalmente los atiendo, los voy guiando, les mostramos una previa de cómo va a quedar su producto, qué es la idea que ellos tienen. Y cuando ya nos dan la aprobación, lo fabricamos de forma definitiva. Igual este año, nosotros sufrimos un cambio bastante importante en nuestra imagen, ya que antes teníamos otro nombre, pero este año decidimos generar nuestra marca definitiva. Ya. La cual es ya Gorgona, Chile. Ya, oficialmente. Claro. Y todas esas imágenes son nuestras, que fueron creadas a través de otra persona que nos está ayudando con el tema de la imagen de la empresa. Qué lindo poder encontrar. ¿Emprender? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, es un mundo nuevo. Sí, nos dedicamos 100% a esto. Me encanta porque hay muchos emprendedores que vienen acá al programa y hay muchas personas que sueñan con poder hacerlo. Entonces, también van tomando ideas, van viendo ejemplos, que seguramente es un camino difícil, con altos, bajos, pero realmente vale la pena, es lo que ustedes nos dicen. Y que no se rindan. Que se atrevan. Lindo mensaje, Marcela, Roberto, muchísimas gracias. Usted sígales en arroba Gorgona Chile. Va a encontrar todos estos productos y mucho más para cuando tenga que hacerle un regalo a alguien especial, lo haga con un sentido único. Nosotras vamos a continuar aquí en Tu Conexión Matinal.